Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a todos, a todas, a todes. De nuevo, muchísimas gracias por venir y por venir tan pronto a estas horas que casi en Barcelona, casi son de madrugada, sabiendo las que nos acostamos ayer. Con lo cual, la verdad es que, de nuevo, agradeceros que estéis aquí. Una gran emoción y gran placer de veros a todas aquí en este espacio. Hoy es un día especial también para mí, yo creo que también para el programa de estudios independientes y en parte para el MACBA, porque ya vais a ver en la sesión del día de hoy, la sesión de mañana, la sesión de la tarde, una de las particularidades de esta sesión es que se trataba de implicar en este trabajo de investigación y de crítica de la historiografía dominante del arte español y también de las genealogías de los movimientos gays y lesbianos, transexuales, transgénero, etc., de implicar a las nuevas generaciones que han estado trabajando con nosotros en los últimos años y, por tanto, para mí es hoy especialmente grato, porque en muchos contextos me he sentido siempre como de repente el más joven a veces y hoy ya estoy aquí en versión abuelo realmente y estoy muy feliz. Así que ya vais a ver que una de las estrategias de trabajo que hoy os proponemos es que podáis acceder a algunas de las investigaciones que se han estado llevando a cabo o que están en curso en el proyecto del programa de estudios independientes y que, por tanto, también podáis saber qué hacemos aquí cuando estamos trabajando en el programa de estudios independientes, qué demonios estamos haciendo, que no se trata simplemente de hacer un máster al uso en el que la gente acaba su máster, tiene su título y luego dice, bueno, pues no sé, tengo un título de no sé qué que no sé exactamente para qué me sirve y que lo que ha sucedido y lo que está sucediendo en el programa de estudios independientes es que los participantes a los que yo ya no llamaría estudiantes, aunque eso de estudiante a mí me parece una posición política tremendamente interesante de la que yo me reivindico, yo me sigo sintiendo estudiante, pero os decía, en el programa de estudios independientes los estudiantes se acaban constituyendo en agente de producción cultural de una manera u otra y montan sus propios proyectos de investigación, claro, acompañados por algunos de nosotros en el programa, ya sea por Marcelo Expósito o por mí mismo o por Manuel Asensi o por Sabiantic y intentamos también acompañar ese proceso mal que bien y bueno, y algunos de los resultados en curso, pues vais a tener acceso a escucharlos hoy, ¿no? Creo que ellos también están, muchos de ellos muy emocionados y contentos de estar aquí y bueno, sin más preámbulos, os presento a la primera persona que es también uno de los ex-alumnos del programa de estudios independientes, desde mi punto de vista uno de los más activos, más brillantes y diría también de los que más capacidad han tenido para formar alianzas políticas dentro del programa es Aymar Arriola, es hoy comisario investigador y bueno, me dice que no cuente todas las cosas que podéis leer en la ficha de presentación del programa, lo que sí os diría es que dentro del programa de estudios independientes formó junto con otros ex-alumnos una red de investigación y de trabajo que se llama Equipo RE, a la que podéis acceder también por internet, en esta red también están Nancy Garín o Linda Valdés, que también tenéis en la sala y ahora mismo están participando en el programa de residencias del Museo Reina Sofía con un trabajo sobre las políticas del SIDA y ha sido este año 2012 nominado para el premio de Independent Vision Correctorial Award de Nueva York, así que bueno, esto lo decimos porque en este contexto siempre queda bien como una cosa, una nominación internacional para nuestros alumnos del PIB, pues la verdad es que siempre es un placer, así que bueno, sin más preámbulos doy la palabra a Aymar que nos va a hablar de disidencias cutre, petardo y punk, casos y prácticas en Euskadi, Andalucía y Chile, así que bienvenido Aymar, estás en tu casa ¿Qué me sitúe primero? Bueno, el premio no me lo han dado, por eso estoy hoy aquí, o sea que... Claro, porque te nominaron, ¿no? Sí, pero contento de estar aquí Bueno, pues gracias Beatriz, parecías un padrino en realidad, más que el abuelo Gracias a Beatriz por la invitación y bueno, a Miriam y al museo por la organización y a vosotras por estar aquí, por haber respondido a la convocatoria En fin, el mundo no debe estar tan más si a estas horas de mañana nos podemos reunir en algún lugar para hablar de, no sé, mariconeo, cutrerío y petardeo, ¿no? Básicamente Y bueno, no sé vosotras, pero yo tengo la sensación que en realidad como si ayer no hubiéramos abandonado auditorio en realidad y hubiéramos pasado la noche aquí como parece que Beatriz tiene deseo de que pase algún día porque me ha costado con una amalgama de imágenes, una especie como de colapso visual de, en fin, de tropipetardas y de travestis catabultadas al espacio exterior y bueno, entonces me va a tocar como canalizar todo esto y lo que seguramente me saldrá es un gazpacho también a mí, ¿no? Así que bueno, mi participación hoy no va a ser la defensa tanto de una tesis fuerte ni la revelación de análisis extensos, digamos que las historiadoras tuvieron ayer y hoy estamos, no sé, las investigadoras de campo o algo así, ¿no? Como digo, no va a ser la defensa de una tesis fuerte sino la puesta en circulación de un conjunto de saberes, de imágenes, de materiales, de intuiciones incluso que hemos ido acumulando en el último par de años en el marco de un par de procesos de investigación colectivos en los que he participado uno vinculado a esta casa que ayer Beatriz lo mencionó y que lo voy a introducir brevemente en el contexto, en fin, vinculado a esta casa en el contexto del programa que nos convoca yo aquí, del PEI y el resto asociados, desarrollados en el marco de Equipo Red, esta plataforma de investigadoras que ha mencionado Beatriz Lo que tenéis aquí en imagen podría ser una especie como de sumario visual o de estructura visual de lo que será la presentación, bueno, parcialmente al menos Lo que propongo es que estos saberes que voy a poner aquí en circulación sean la base de un, o puedan ser la base, de un contraarchivo de prácticas de disidencia de la norma sexual y de género de específicos contextos dictatoriales y postdictatoriales al que se podrían sumar el resto de aportes que en el contexto de estos días se están generando y al que tentativamente propongo llamar archivo cutrepetardopank De configuración múltiple y potencia criticalista para ser usada este archivo sería simultáneamente sitio y comunidad, cartografía y agenciamiento y también lo podríamos denominar, haciendo una doble referencia a la acción de Rafa de ayer y a las intervenciones de mis predecesoras, también lo podríamos llamar Planeta Tropicamp, pero con K Tropicamp con K a la altura del carácter radicalmente disruptivo de las prácticas que habrá de acoger Esta idea de una tropicalia radical con K la he tomado ayer mismo del título de este breve libro que tengo así entre manos sobre experiencias alternativas y luchas autónomas en el País Vasco de los 80 que a su vez se inspira en la expresión Euskadi tropical con K que designó la deriva que una porción del punk con grupos como Potato a la cabeza tuvo en su contacto con el reggae y la música jamaicana y que a su vez tomaba su nombre de una letra del grupo Orzaiñak en la que se anhelaba una Euskadi libre y tropical Bueno, la primera práctica que propongo convocar a este archivo es la del artista, activista y productor cultural andaluz Miguel Benlock en fin, que conocéis muchos y amigo de muchos Miguel, performancero accionador, como le gusta describirse fue militante en la lucha antifranquista y anti-OTAN y contribuyó a la gestación del movimiento de diversión homosexual en el Estado español a finales de los 70 Esta imagen es mucho más reciente, del 2004 lo podéis ver aquí performando, actuando su personaje de la cerda con un atuendo que ha repetido en diversas ocasiones desde su acción Tránsito en el 95 que es un, no sé si se ve es un bañador de piel porcina que le hizo una cuñada y bueno, portando en la cabeza su emblemática pieza la braga activista que es literalmente una braga que alberga con una especie de microarchivo político su colección de chapas militantes bueno, en las que en los diferentes frentes y proyectos en los que ha estado involucrado la relación de varios de nosotros con Miguel surge en el contexto del del taller del programa de estudios independientes del bienio 2008-2009 y continúa en el presente desde la dimensión más inmediata de los afectos y de la producción de su trabajo el taller de aquella edición que echó a andar bajo la denominación genérica del arte después de los feminismos que bueno, causó un poco de revuelo se propuso explorar las áreas de la producción cultural que por su proximidad con las políticas sexuales y de género y la cultura popular de los 70 y los 80 en el Estado español no habían sido excesivamente consideradas hasta la fecha y se concretó en cuatro líneas de investigación diferenciadas pero con múltiples cruces cuyos resultados parciales se dieron a conocer a través del dispositivo físico y web peligrosidad social cuya versión online aún se puede consultar por lo que no me voy a extender en el proyecto sí que pido disculpas en nombre de todos los que participamos que estamos muchos aquí hoy porque a día de hoy todavía algunos de los materiales vinculados con la investigación no están subidos están pendientes de subirse a la web por razones diversas entre ellas la rápida dispersión que el grupo sufrió al término del programa y bueno también un poco la precariedad en la que el trabajo se desarrolló la línea de la investigación que específicamente desarrolló el grupo que yo integré fue la que atendía a un conjunto de prácticas de disidencia de la dictadura franquista andalucía en la que Miguel era punta de hilo de un grupo más amplio de agentes esta es una imagen un detalle de algunos materiales que se presentaron en la exposición pequeña exposición de una semana que se organizó aquí en el aula en el aula cero desde su título formas de lo político en plural esa investigación apelaba a la naturaleza múltiple híbrida del hecho político y las prácticas investigadas contradecían la tesis del agotamiento de lo político tras la caída del régimen señalando la centralidad que tuvieron los modos de hacer digamos que desde el cuerpo y el deseo se distanciaban de la ortodoxia de la militancia organizada este agotamiento radicaría más bien en la desidentificación y en el caso de Miguel Doble para con por un lado los discursos de izquierda tradicionales supuestamente contrahegemónicos pero en fin homófobos y también para con el movimiento gay oficial y su entonces incipiente programa integrador y normalizador bueno pues en el caso de Miguel esa necesidad la necesidad que esa doble desidentificación generaba de empezar a operar bajo una dirección política que no fuera vertical sino transversal y donde el cuerpo tuviera digamos donde el cuerpo y el placer tuvieran un lugar central encontraron pronta respuesta en los primeros de los 80 en el espacio del cutrechou del cual nuestro nuestro archivo cutrepetardopan toma su primer término definitorio el cutrechou fue una suerte de espectáculo de show de sátira de humor y crítica política iniciada en el contexto de la feria del corpus las fiestas mayores de Granada por varios compañeros del MC y así así lo describe Miguel una pequeña cita el cutre era un espacio nuevo de agitación que dejaba tras el cansancio el color blanco y negro de la lucha antifranquista era la expresión de la quiebra con los maximalismos de las certezas revolucionarias y la apertura a nuevos temas como el feminismo y la sexualidad libre allí íbamos viendo transformarse el dogma de agitadores marxistas leninistas en espectáculo de agitación carnavalesca y continúa los números que compañían el cutre se abastecían de canciones populares del momento de la copla de las rancheras cuyas letras o bien se trastocaban adquiriendo nuevos sentidos o lo que se trastocaba era el sentido de la letra misma mediante el disfraz produciendo parodia este texto al que me he referido y un pequeño vídeo con imágenes originales del cutre show lo tenéis disponible en el proyecto online Dig Me Out de María José Belbel y Rosa Reitz-Samer que produjo Artelecu en el 2009 y que buscaba fortalecer estructuras de trabajo feministas queer antiracistas de una manera intergeneracional lo tenéis ahí lo podéis consultar y bueno os lo recomiendo sería simplista un poco retomando algunas cosas que se dijeron ayer establecer una especie de correlación directa entre lo cutre y lo camp lo cutre según lo define la RAE como lo pobre descuidado sucio de mala calidad con lo camp al menos en los términos en los que lo planteaba Sontag es decir como una frívola carnavalización de la entidad puesto que lo cutre aunque también opera como proceso de resignificación crítica a través de la parodia desde donde se enuncia es desde el específico contexto del paso de las luchas tardofranquistas a un espectro más amplio de tácticas políticas y de apertura a un nuevo horizonte de políticas no identitarias ya nosotros en el contexto de peligrosidad social y en el marco específicamente de la pletora de cartografías que se produjeron digamos resumiendo y condensando algunas ideas algunos hitos algunas conclusiones preliminares de la investigación cartografías que produjo el artista Antonio Gagliano que está aquí también en una de esas cartografías en la que correspondía a nuestra investigación nosotros de una manera en tanto ingenua sí que establecíamos bueno no sé aquí lo veis casi una una pequeña situación de proximidad entre el cutre y el camp a través de estos pequeños no sé cuerpos orgánicos que en fin que iban vehiculando y articulando algunos de esos de esos hitos aunque ayer volviendo a ver la imagen esta imagen es decir este este pequeño cuerpo orgánico que hemos denominado como camp casi podría ser también como un excremento del cutre casi podría ser como algo de lo que ya nos hemos librado y hemos quitado de encima al cutre y un poco lo digo en el sentido de la disyuntiva que se generó o que se planteaba ayer de qué hacer qué hacer con lo camp si en fin plantear retomar la noción generar un set de nuevas definiciones mucho más ajustadas o directamente sustituirlo en fin por quizás otros términos otras nociones quizás en mi presentación abogaré más por lo por lo segundo y bueno en este caso el cutre podría ser una una opción a partir de los 90 y sobre la base del laboratorio de experimentación performativa que supuso el cutre el trabajo de Miguel incidirá en el análisis de la construcción cultural de la identidad como él mismo lo relató aquí en marzo del 2009 en el contexto de un seminario que organizamos y al que Miguel fue invitado con una intervención centrada en el análisis de tres de sus trabajos performativos tengo tiempo 51 géneros que la imagen que veis corresponde a esa performance y 11 de media por lo que no me voy a extender demasiado en su en su trabajo digamos que este material el registro de esa conferencia está aquí está en la casa entonces lo podéis podéis utilizarlo como un recurso también lo que sí que me gustaría resaltar aquí no sé quizás se puede establecer un puente también con con la siguiente presentación es que en Miguel es decir la incidencia en las lógicas de la identidad no se dirigen solo a la sexualidad o a la a la construcción del género sino que apunta también a la a la a la propia idea de identidad nacional o tradición cultural por ejemplo a través de la relaboración performativa de los códigos de la andaluz como una identidad total una identidad cerrada natural como en su trabajo del 2004 una encarnación cutre de María de la O la joven gitana protagonista de la canción compuesta por Salvador Valverde y Rafa Rafael de León para Estrellita Castro que narra la imposible historia de amor entre esta joven gitana y un señorito andaluz casi atentando contra la norma de raza y de clase la imagen no sé también tiene interés por cómo el cuerpo precario de Miguel de alguna forma se relaciona con la ciudad con producción de subjetividad y cómo negocia con la lógica monumental del urbanismo sabemos por Miguel que el cutre el cutre show en cuanto a iniciativa surgida desde el propio MC para la capacitación de recursos económicos se cobraba una módica entrada y se servían consumiciones destinadas a a cubrir los gastos generados en las campañas anti-OTAN pacifistas ecologistas se exportó perdón se importó de sus hermanas vascas las comunistas del MC del movimiento comunista vasco y concretamente su brazo cultural la comparsa Chomin Barullo Chomin Barullo que tomaba el nombre de un conocido borrachuzo de Bilbao fue el colectivo ganador del concurso de ideas que el ayuntamiento de Bilbao puso en marcha en 1978 para revitalizar las fiestas que hasta entonces venían siendo escaparate del régimen franquista en su campaña por la españolización digamoslo así limitándose a misas y toros la propuesta de los de Barullo consistió en la recuperación popular del espacio de la fiesta y de la calle englobando distintas sensibilidades sociales y políticas que y esto es crucial para entender un poco el ADN de la semana grande Bilbaína que tenían origen en los barrios fue casi un dispositivo donde la periferia tomaba el centro durante dos semanas el núcleo festivo se concentraba como lo vien haciendo desde entonces en la zona del Arenal donde las comparsas instalaban sus chosnas sus casetas en las que se programaban actividades de todo tipo conciertos teatro concursos mítines talleres y en el caso del Chomín Barullo fueron celebrados muy celebrados sus parodias de noticiarios de televisión y sus sátires circenses que son las que inspiraron el cutre aquí si alguien de Bilbao va a estar alucinando ahora me voy a permitir hacer un pequeño excurso Chomín Barullo como organizador de las fiestas el 78 encargó a la pintora y grabadora Bilbaína Maripur Herrero Maripur Herrero la pintora Maripur Herrero formada en la Academia de Bellas Artes de San Fernando después en la Reich Academy de Amsterdam Maripur Herrero a Maripurí se le encarga que diseñe un símbolo para las fiestas y bueno ella respondió con la Marijaya literalmente Marifiesta que siendo un poco bueno no sé quiero reclamar como cañera Marijaya con su cara de papel maché y pelo de estropajo representaba una nueva subjetividad política y por esto la quiero reclamar como cañera conformada por la recuperación hiperbólica y cutre de figuras del folclore y la cultura popular vasca también española que habían sido cooptadas en algunos casos prohibidas por el franquismo como era la figura de la sorguiña la bruja de la mitología vasca la chiquitera es decir la mujer sola o en grupo con hombres que frecuenta bares y principalmente sociabiliza en torno al alcohol de ahí quizás está en fin hay un enigma en torno a sonrisa de Marijaya como lo hay en torno a sonrisa de la Mona Lisa o la es así o la tradición de lo grotesco desde Goya el esperpento lo rural ambas y esto es en fin una pequeña frivolidad por mi parte pero bueno ambas o Caña y Marijaya figuras estrictamente contemporáneas también comparten además final el fuego el fuego redentor que en el caso de Marijaya digamos que es actuado cada 12 meses se repite cada 12 meses en fechas próximas a la presentación de los procesos de investigación que llevamos a cabo en el contexto del PEI en la presentación de peligrosidad social próximo a aquellas fechas se inauguraba en la sala alcalde de Bilbao el proyecto de exposición documental laboratorios 70 poéticas políticas y crisis de la modernidad en el contexto vasco de los 70 comisariado policrítico y historiador Fernando Golbano que decía recoger y cito las experiencias renovadoras de creadores de diversos ámbitos que iniciadas en los años 60 con los grupos vinculados a las escuelas a la escuela vasca Oteiza Chiida y Barrola y a los encuentros de Pamplona van a desembocar en el complejo entramado artístico y cultural de los últimos años de la dictadura franquista un inédito contexto de la transición política a un régimen de libertades donde surgían nuevas poéticas que se expresaron con programas lúdicos satíricos irónicos experimentales y donde aparecían según Golbano nuevos imaginarios disidentes y utópicos si convoco el laboratorio 70 es porque su visita próxima a casi la instalación de la exposición aquí en el MACBA de esta pequeña exposición documental me causó un tanto desazón podríamos decir en cuanto que todo lo que estábamos intentando digamos que la exposición representaba todo aquello que estamos intentando evitar hacer nosotros desde peligrosidad social con peligrosidad social no es que se estableciera una relación dialéctica quizás sí podríamos decir pero digamos si hay una especie de lógica antitética de la complementaridad entre un espacio y otro la exposición el laboratorio 70 presentaba el caso Chomin Barullo a través de varios documentos y un artículo en el catálogo como ejemplo paradigmático de y cito esa la habilidad entre lo político y lo cultural de la novedad que supuso la incorporación de la sátira lo lúdico y lo festivo como modo de agitación pero y pese a escudarse en la parcialidad y provisionalidad de la investigación la exposición decía no pretender constituir un archivo completo la ausencia de otras experiencias era notoria si bien sí se incluía a las primeras organizaciones y coordinadoras feministas del país vasco con un artículo de María José Belbel en el catálogo sobre el surgimiento del feminismo en el Estado español y varios documentos en la exposición faltaban pues las de siempre las maricas las travestis las cutres y las petardas en su texto el comisario dedicaba dos líneas a la figura de la Ochoa toda una institución bilbaína de hecho esta imagen y también la que os enseñé antes es la marijaya es de una exposición anodina reciente en el centro cultural de la lóndiga titulada algo así como de Bilbao de toda la vida o algo así donde se presentaban las figuras digamos paradigmáticas del Bilbao de siempre y donde la Ochoa y la marijaya se presentaban codo a codo con el no sé con el bacalago el Pilpil y el papi de Jeff Koons es decir el Bilbao de siempre se citaba como os decía la figura de Ochoa en el catálogo de cuya multitudinaria actuación de la canción su canción Libérate que no os voy a cantar pero que decía algo así como Libérate Libérate ser mariquita no es un delito no lo calles lanza al grito Libérate Libérate si estás vivo y no estás muerto dale gusto ya a tu cuerpo en la segunda edición de las fiestas de Bilbao se decía en el catálogo que fue un avanzado himno a la liberación sexual y la conquista del espacio público para la identidad gay o lésbica no sé ayer Beatriz terminaba su presentación creo o en algún momento lo mencionó refiriéndose a la excepcional proliferación que la figura del travesti tuvo en la en la recta final de la dictadura franquista es decir a esa pletora de imágenes del travestismo que operarían casi como un tropo de la de la transición y que en el particular caso de la transición en el País Vasco digamos se concentraría se concentraría en la figura de la Ochoa podríamos hablar de la Ochoa podríamos hablar de la transición en el País Vasco casi como el efecto Ochoa como tomando esta expresión del efecto Guggenheim que supone la transición entre el modelo industrial al tercer modelo y esa incorporación esa mención casi obligada casi en fin forzada casi en forma de nota al pie en el texto de esa exposición de la Ochoa no hace más que confirmar esta cuestión la actuación que os he comentado que fue multitudinaria ante miles de personas la tenéis en YouTube lo podéis ver la Ochoa en aquellos años también tuvo un camé una breve aparición en la muerte de Miquel la película de Immanuel Uribe cuya protagonista Miquel es un farmacéutico militante de la izquierda a Berzale homosexual casado en el armario que inicia una relación con un famoso travesti y que acaba falleciendo en Miquel en extrañas circunstancias previamente había sido detenido por colaborar con ETA y en fin una muerte que la izquierda a Berzale tratará de explotar políticamente en Film Affinity en portal online ayer veía que la película está tagueada es decir el género al que la película corresponde es drama de homosexualidad y terrorismo entonces digamos que en el contexto del País Vasco la Ochoa como tropo de la transición negocia con otro elemento digamos que es particular del contexto que sería la figura de ETA también en otra parte del libro el antropólogo Joseba Zulaica y Joseba Zulaica hacía una mención de dos líneas también a lo camp afirmando que cualquier acontecimiento de la época se convertía en kitsch en camp en parodia y que lo que desde un punto de vista serio había sido mediocridad hasta ayer mismo ahora se imponía como la nueva cultura pero sin especificar en fin a qué experiencias y prácticas concretas se refería y nada en la exposición sujetaba esa afirmación de manera escandalosa el proyecto no tenía en consideración la emergencia de los primeros movimientos de la liberación homosexual en el País Vasco como fue el caso de Egan Euskal Derrico Gueye Askapen Mugimendua fundado en el 77 pero no legalizado hasta el 83 tampoco se consideraban las nuevas expresiones de disidencia de la norma que traían consigo las políticas punk y la paulatina sexualización desviada de su repertorio de estrategias de producción visual espacial y performativa ni por supuesto el tipo de brechas estructurales que las políticas del SIDA traerían consigo aunque claro estas dos últimas experiencias nos sitúan ya en los 80 y el proyecto en cuestión decía circunscribirse estrictamente a los 70 como si las décadas se sucedieran así de una a otra y como si los problemas no aparecieran siempre solapados dado que nuestro archivo Cutro Petardo Punk se caracteriza por sus límites promiscuos y no atiende a restricciones bajo argumentos metodológicos y se opone totalmente al desahucio historiográfico en más claro de rigor propongo que estas experiencias las incorporamos en nosotros Egan como os he comentado fue fundado en el final de los 70 y en su impulso tuvo un papel fundamental la conmoción que produjo el asesinato a tiros del travesti Vicente Vadillo Santa María Francis a manos del policía nacional Antonio Cava el 10 de junio de 1979 en la discoteca Apolo Iztieta de Rentería aquí tenéis una imagen de una de las muchas manifestaciones que produjo aquel suceso la sede social de Egan fue el Chocolandan que se podía traducir algo así como Chocolandan como el no sé la casita en la pradera ahora que lo pienso podría ser bueno como sí algo así sí sí un lugar de encuentro fíjate la casita de pradera era un lugar de encuentro entre maricas travestis miembros de coordinadoras sociales antimilitaristas ecologistas tras una primera ubicación en un sótano de la calle Paraguirre cerca del actual Guggenheim en el 80 aún dentro de la ilegalidad se trasladó a un viejo almacén de fruta de tres plantas del casco viejo y aparte de funcionar esa es una imagen de la reinauguración aparte de funcionar como Disco Bar el Chocolandan organizaba obras de teatro sesiones de cineforum conciertos exposiciones y otras actividades de formación y encuentro en la planta baja del mismo edificio se imagináis un edificio de tres plantas en el casco viejo donde en la parte superior tenemos la casita de la pradera en fin transmarica radical con K en la parte de abajo en el piso de abajo en la planta baja un par de años después conviviendo se abrió la sala Gahueco con cabida para poco más de 80 personas y que pasaría a ser uno de los epicentros de la escena punk rock del País Vasco ambos caminos es decir si siguiéramos subiéramos escaleras o las bajáramos de un lugar a otro ambos caminos nos llevarían a la figura del dibujante amateur Francis de Blas Francis de Blas cuya existencia he conocido hace poco a través del capítulo dedicado a la producción fancinera de aquellos años en el libro Lluvia Hierro y Rock and Roll Historia del Rock en el Gran Bilbao es citado en ese texto muy brevemente por su fancine Neoama de Cas que tenéis aquí en imagen el fancine para el Nueva Ama de Casa que en el libro es escrito como un fancine de petardeo moda y tal con sus secciones de música y cine pero también de maquillaje de peluquería de moda de sexo de drogas el primer número de Neoama de Cas salió en noviembre del 82 y se editaron un total de 5 entregas hasta que en agosto del 83 las devastadoras inundaciones que asolaron Bilbao lo dejaran sin recursos sin el espacio donde se producía si tanto incomodaba Neoama de Cas era porque era porque suponía perdón la súbita sexualización marica de un espacio tan codificado como el de la producción visual y performativa del punk en el que el fancine aparece como uno de sus dominios centrales de Blas en realidad el fancine lo puso en marcha para disponer de un contexto propio de publicación de su cómic seriado La carroza asesina que contaba las andanzas entre chaperos y saunas de un bilbaíno entrado en años con impulsos homicidas después de que la guía del ocio tampoco sé cómo llegó allí pero después de que la guía del ocio donde se publicó el primer capítulo la primera entrega decidiera dejar hacerlo censurarlo debido a las quejas de varios de los anunciantes dice de Blas que seguramente algunos se reconoció en el personaje aquí es por ejemplo un detalle del fancine bueno una de las musas de Neuama de Kass fue la travesti Cheta Chesten la mandalier bilbaína como la llamaban de formación logopeda y de conocida familia bilbaína que según me contaba recientemente de Blas la acabó desterrando en las islas canarias desde donde ella huyó quien sabe si siguiendo los ecos de Ocaña y donde al parecer acabó siendo asesinada aquí en su casa la figura de Cheta Chesten es totalmente espectral el par de imágenes que os voy a enseñar para cuando empiezas a seguir su rastro se desvanece pero bueno en ello estamos en esta imagen por ejemplo que es también del fancine Neuama de Kass la podéis ver actuando bueno la imagen no sé pero creedme que estaba embadurnada de pies a cabeza con titán lux y purpurina en una suerte de traducción cutrepetardo punk de las imágenes de su ídolo Grace Jones pintada por Keith Haring que le llegarían seguramente a través de las revistas extranjeras entonces ¿qué sucede? con un elemento como Cheta Chesten aparece cruzando transversalmente ese espacio tan codificado como es el de la visibilidad subalterna pero central del punk es decir cuáles son los quiebros que produce la circulación dentro de ese espacio de por ejemplo las andanzas de la carroza asesina cuáles son las lógicas de identificación y de pertenencia contra las que atenta de lo que creo que hablamos creo yo es del espacio de producción de subjetividad punk como uno de los lugares unos lugares donde los índices más tempranos de la emergencia de políticas no identitarias o al menos como el espacio donde se producen algunos de los primeros quiebros que facilitarán finalmente las emergencias políticas esto por ejemplo ¿qué pasa en esta imagen en la que a doble página convive no sé el grupo punk cicatriz es decir cicatriz con las vulpes pero con publicidad toda ya dibujada por por Francis de la sauna Adams con el gaueco ¿qué pasa ahí? llegado a este punto quizás podríamos sugerir además que lo que en el contexto de recepción en diferido que es la España de la transición de los primeros años de la democracia codificamos con punk es decir aquello que codificamos con punk en ese espacio de recepción diferida que fue España en la transición es más bien camp punk en el sentido de que el conjunto de estrategias de producción disidente visual y performativas en las que se concreta y toma forma prácticamente una década después de su irrupción en el contexto anglosajón supone la desviación la mala copia de su significante original y no lo sugiero para establecer una relación de subordinación una sujeción a un supuesto origen sino todo contrario para tratar de incidir en las posibilidades de ocupación y resignificación que esta distancia respecto a un supuesto origen ofrece en agosto del 26 de agosto del 83 en plena celebración de la semana grande del Astenagusia la ría de Bilbao se desbordó hasta 5 metros de altura a causa de las incesantes lluvias provocando las peores inundaciones que ninguna otra ciudad del estado español ha conocido con pérdidas que llegaron a suponer 60.000 esa cifra es demasiado muchas pérdidas sí bueno pues eso no lo digo y forzó como os decía la abrupta parada de la producción del neoma de Kars las inundaciones aquí por ejemplo en la imagen de arriba veis en la imagen superior el recinto ferial las casetas las choznas como quedaron las inundaciones provocaron grandes problemas de salubridad y una auténtica psicosis higienista en el ayuntamiento que yo creo que sigue hasta hoy que en fiestas de un año después provocó el poco difundido y que yo tiendo a llamar coloquialmente la noche de las crestas cortadas y que aún hoy resulta uno de los episodios más fabulosos de la entonces recién estrenada democracia en la que una veintena de pies negros fueron detenidos por la policía mientras dormían en la calle y llevados en furgones al centro sanitario municipal de Zancoeta donde que no se usaba casi desde que se trataba la sarna donde fueron sometidos a una forzosa desinfección que consistió en la incineración de sus ropas y el rapado de sus elaboradas crestas que una técnica vejatoria de base fascista como la del rapado capilar pudiera seguir operando al amparo de un estado social y democrático de derecho demuestra que la historia del cabello es también la de un archivo político de lenguajes y técnicas de resistencia ahí tenéis a la izquierda la imagen de la de la de la intentando detener alguna de esta gente y en la derecha una imagen del día después de los panos diciendo que esto no va a quedar ahí clamando venganza bueno esto lo traigo a colección porque es en este contexto en este contexto de pos riada como lo llama él este contexto presida el primer caso diagnosticado en el país vasco sería justo unos meses después en el que de Blas inauguró al cierre de Neomaricas el bar Gaweko es decir este bar que os comento estaba en la planta baja del edificio donde estaba la sede de Egam un espacio que como he comentado antes se convertiría en un epicentro de la escena pan un espacio me perdonáis por la calidad cutre petardo pan de las imágenes pero es lo que he podido recopilar hasta ahora un espacio que si no lo nos advierte en la imagen lo describo yo en el que se invertía el orden espacial público-privado y que a modo de parodia casi de resignificación de las políticas higienistas o de la arquitectura de interiores el espacio principal se presentaba alicatado hasta el techo de baldosas blancas de tal modo que parecía un gran baño o un gran váter o una sauna y por ejemplo en el cartel del primer aniversario la imagen era un rollo de papel higiénico sobre un váter y ves ahí de Blas comenta que en realidad el gaúco para él fue una especie de desplazamiento espacial del neumaticas es decir un lugar donde él podía llevar los contenidos de la revista a espacio un lugar donde podía performar de alguna forma la revista casi un paso de dimensión incluso en paralelo de Blas seguía haciendo trabajos de cartelería para los cinefonos del Chocolanda aquí veis imágenes no sé se pasaban películas como películas de Pili Mili pero también Fassbinder y bueno y también trabajos de cartelería para la sauna Adams y bueno otros trabajos la producción gráfica Cutre petardo punk de de Blas cuyo estilo de dibujo era la copia es decir su estilo era la copia nos es operativa y tiene que estar en nuestro archivo porque su por su cualidad perdón de vaso comunicante de circuito conector entre realidades políticas y subjetividades sexuales de visibilidad variada las travestis las maricas antifranquistas los gays los punkis las petardas las de bellas artes que como vemos como vemos aquí no siempre aparecen enfrentadas y también porque en su ocupación total y simultánea de esos diferentes espacios de disidencia subalterna modula las lecturas anglosajonas y aquí pienso por ejemplo en Matías Wigner del desarrollo de las políticas punk eso que se ha venido a llamar post-punk de segunda generación tercera queer punk etc como el resultado lineal y pautado de su afiliación y paulatina y virilización con las micropolíticas de disidencia sexual y de género es decir en el específico contexto post-literatorial de los primeros 80 en el estado español como así también veremos a continuación en el parejo contexto de la democracia transición democrática en Chile aunque ya una década después la lectura en Chile se tomó del 73 al 89 códigos subalternos de diferentes signos emergen simultáneamente y operan solapados como síntomas tanto de procesos locales de traducción cultural pero también como indicadores de su sujeción a una lógica temporal propia bueno estas cuestiones nos han vuelto a aparecer en el contexto de un proceso de investigación que este último año en el marco de Equipo Re hemos llevado a cabo en Chile y que en claves similares al proyecto que se desarrolló aquí en el marco de PEI se proponía explorar parcelas de la producción cultural y activista que supusieron formas de resistencia a las políticas de represión pre y post-dictoriales próximas a las políticas de disidencia sexual y la cultura popular uno de estos espacios de resistencia donde signos diversos confluían signos de disidencia subalterna diversa aparecen operando juntos fue el garage matucana un espacio nocturno de resistencia y encuentro social iniciado por el poeta Jordi Lloret y que funcionó en Santiago entre el año 84 y 89 justo el último año de dictadura el matucana junto a la fin espacio el troli fue un auténtico cordón contracultural de artistas poetas rockeros actores filósofos maricas revolucionarias no en la misma situación de visibilidad me hay que decir unidos bajo el signo de la resistencia no sometida a las ortodoxias de la militancia en cuatro años el matucana albergó entre otras cosas representaciones de teatro recitales conciertos asesinos de baile hasta altas horas de la madrugada congresos feministas una final de música underground el primer festival punk de Chile en el 86 es decir fíjate con qué con qué efecto diferido la exposición y festival Papa Don Pritch de contracelabración de la primera visita del Papa Chile en el 87 y la performance Tiananmen de las yeguas del apocalipsis en 1989 que fue el segundo trabajo de las yeguas y coincidió justo con el año de cierre del matucana un signo quizás de la disidencia cutre punk en la que operaba o que operaba en el matucana es su resistencia a las prácticas sistematizadas de registro de documentación no tanto por una posición programática del espacio del archivo sino por la urgencia de los tiempos y la semiclandestinidad en la que se desarrolló parte de la actividad que hace que hoy por ejemplo no disponga más que de ese trabajo de cartelería de Rosa Lloret hermana de Jordi que se encargaba de hacer casi todo el trabajo gráfico que fue una de las primeras personas a introducir la técnica de la sidografía en el contexto de Chile de hecho los dos documentos más valiosos de la actividad matucana nos llegan en forma de escritura uno es un libro autoditado por el propio Lloret su iniciador y el otro es el valioso valiosísimo texto La felpa humana de un hangar que Pedro Lemebel de las yeguas del apocalipsis le dedica en su libro Perlas y cicatrices y que lo escribe así para tomar una cita concreta por allí pasó casi toda la subversiva movilización antidictadura animada por el Jordi la Rosa y la familia amigota de pintores poetas teatreros y soñadores que reventaban de eléctrica música los viernes de matucana la variada multitud de chicos y no tan chicos que traspasaban el espacio común con la manda de la ropa negra New Waves pálidos y ojerosos imponiendo el look gótico sacado de la ropa americana chicas rebeldes minifalderas pop que encueraban las noches el zumbeante reggae que recién llegaba amortiguando el heavy rock con su calipso calentón entonces se bailaba entonces el cuerpo asumía el desafío de la pista donde el choclón político de mítines y cantatas convocaba a la joven izquierda la valla izquierda desarrapada y voluptuosa en su hueviar noche a noche hasta el clareo vinagre del amanecer ya veis en esta descripción que hace que hace el MBL la cantidad digamos de de signos de diferente corte de códigos de diferente corte que operan simultáneamente sin abandonar Chile y quizás conectando con algunas cuestiones de ayer la última pieza que propongo introducir de manera quizás lateral en este archivo cutrepetardo PANC y con la que nos hemos topado de manera cruzada tanto en esta investigación en Chile que os acabo de un poco brevemente mencionar así como en el marco de este nuevo trabajo sobre las políticas del SIDA que tenemos actualmente en marcha desde Equipo Ré esta última pieza que quiero convocar perdón es la del artista de grabado y performer chileno Francisco Copelo que como decía nos va nos va a llevar de vuelta a Warhol ya vemos que podemos hacer el uno con el otro figura un tanto ambivalente y bueno desde luego altamente codificada de Copelo fallecido en 2006 de SIDA se ha escrito que fue un loco un loco lindo un marica un artista integral un bailarín un mimo una calva un visionario un iconoclasta un artista libre un intérprete de pantomimas un adolescente al que siempre le gustó el glamour Prokic y que fue el primer chileno que realizó performances cuenta la leyenda que Copelo y Warhol se conocieron en 1967 en el baile inaugural de la presentación de la icónica obra F111 perdón de James Rosenkist en el Metropolitan en lo que hay como cierto consenso en esto en lo que supuso la entrada del pop en el gran marco de la historia del arte Copelo que pasó casi toda su vida en el exilio se había instalado en la ciudad ese mismo año para ampliar su formación en la técnica del grabado con Luis Camnister al que ayer se mencionó ella al parecer en un momento del baile Warhol acompañado de su séquito y atraído por los llamativos movimientos del hot dance de Copelo se acercó a este y le expetó Dear you must be Latin querida debes de ser latina invitándolo a pasarse por la factory alguno de esos próximos días la anécdota de su encuentro con Warhol y su súbita codificación por parte de esto como un cuerpo digamos racial como un cuerpo latino será utilizada por Copelo una y otra vez con materia prima en la construcción de su identidad pública como artista y lo hará además de manera muy muy plástica es decir modelando y esculpiendo editando el suceso con todo tipo de nuevos matices nuevas capas que posteriormente serán reeditadas y amplificadas por la prensa chilena a su vuelta al país a finales de los 90 ya en democracia de la relación entre Warhol y Copelo se ha escrito que se caían bien que fueron amigas que hubieran acabado trabajando juntas si Warhol no hubiera fallecido e incluso que fueron amantes sabemos que Copelo y Warhol si se conocieron parece que en los 60 sí que frecuentó de manera esporádica la Factory y que ya en los 80 en un periodo de penuria económica para Copelo Warhol le ofreció un pequeño papel un trabajo remunerado en el videoclip Hello Again de The Cars aquí veis a Warhol arriba que hacía de lo podéis ver en Youtube que hacía de camarero y en los dos primeros frames a Copelo compartiendo compartiendo escena con 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 John Sex John Sex lo podemos describir como la versión cutrepetarda de Johnny Rotten de los Sex Pistols de esta época cuenta Copelo que incluso se sacaba se sacaba un dinerillo extra para cocaína colocando en el mercado secundario a cambio de un porcentaje serigrafías de Warhol de las series menos vendidas como los retratos de las travestis negras del porfolio Ladies and Gentlemen que le facilitaban desde la propia Factory es decir ya solo este dato de la Copelo trapichera de las estampillas más cutrepetarda de Warhol nos interesa no sé muy bien qué podemos hacer con esto pero lo dejo ahí nos interesa la reiteración de Copelo en su relación con Warhol se acentúa en su última década de vida ya en Chile donde dejará descrito con detalle cada uno de sus cruces con Andy llegando incluso a producir varias obras que lo citan de manera explícita como la performance de la cual no tengo imagen como la performance Warhola de 1999 y que el propio Copelo describe como un pastiche de las películas de Warhol Harlot y Vinyl ambas del 63 o el inédito cuaderno de dibujos You must be laden dear con diversas referencias warholianas como las Jackies las Madelines las flores o incluso el retrato de Alice Neil así como otras figuras más próximas como las yeguas del apocalipsis la vampírica sombra de Warhol sobre Copelo sobreviene a su muerte y coincidiendo con su resurrección virtual con la resurrección virtual de Copelo la presentación en 2009 de la web en la que la historiadora del arte Francisca Vargas ha digitalizado y ordenado es decir es la construcción de esa base de datos que alberra parte del archivo de artista coincidiendo con el lanzamiento de ese trabajo Copelo directamente era codificado en los medios chilenos como el Warhol chileno la asociación mediática Copelo-Warhol no siempre se ha utilizado en la misma dirección y por ejemplo un par de años antes en un amplio reportaje que le dedicó la revista femenina Paula se definía se definía Copelo me encanta se definía Copelo como el Warhol tercer mundista los porqués de la reiterada autoasociación de Copelo con Warhol parecen evidentes podemos pensar que son evidentes y que en principio no necesitarían demasiado desarrollo y bueno con eso termino no sé si me estoy pasando quedando corto pero estoy ya terminando de personalidad compleja la suya fue una vida marcada por la búsqueda de reconocimiento y la relevancia como se dice a menudo donde la promesa warholiana de los 15 minutos de fama simplemente no eran suficientes lo que se buscaba era la fama y punto pero la cuestión creo yo tiene que ser mirada bajo la luz del específico contexto postdirectorial chileno y el tipo de presión digamos de interrogación social a la que se vería sometida la codificada figura del retornado que en parte también encarnaba copelo y la pregunta quizás la tendríamos que desviar como hacia otros lugares quizás tendría que ir dirigida a señalar la lógica neoliberal podríamos decir tras las que las prácticas historiografías dominantes aún soportan a warhol como a esa incógnita con la incógnita de esa ecuación cuyo resultado invariable siempre éxito y reconocimiento una lógica donde no ya camp sino Andy warhol opera como canon estético y categoría de validación casi como un adjetivo quizás hacia ahí es donde nos pretendía dirigir copelo donde pretendía dirigir copelo nuestra atención cuando en 2003 en una fotografía promocional de 2003 se retrataba maniatado a una imagen impresa de warhol concretamente el retrato de maile pelford en el que lo santificaba con una aureola y tras el exclamatorio aviso de peligro y terminado gracias gracias